¿Qué es la confi-legal? En la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces salidos de la Escuela Judicial de Barcelona Explicar que en España, para quien no lo sepa, los jueces después de los que llegan a la Judicatura por oposición dejándonos de cuarto turno y otras maneras alternativas de alcanzar un puesto en la Judicatura después de secarse la oposición tienen que pasar por la Escuela Judicial en Barcelona antes estaba en Madrid, dos años creo que son, para alcanzar los conocimientos prácticos y aplicativos correspondientes después de haber aprobado la oposición y después ya pasar en prácticas a los órganos judiciales auxiliados por otro juez pues se ha producido la entrega de los despachos correspondientes a la nueva promoción de jueces que de allí han salido después de una dura oposición también en la Escuela Judicial que se encuentra en Barcelona pues bien, con motivo de esa visita y discurso, este diario saca un titular que dice lo siguiente el rey pide a los nuevos jueces defender la legitimidad constitucional y moral del poder judicial les llama a fortalecer con su labor una institución en la que los ciudadanos puedan confiar pero, ¿cómo van a confiar en la justicia si al día siguiente, o ese mismo día, mejor dicho ya en el propio Parlamento de Cataluña, en la misma región española donde dicta o pronuncia este discurso, se vota en un legislativo regional si cumplir o no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que ordena que el 25%, nada menos que el 25% de la enseñanza vehicular sea en español esa es la apelación a la legitimidad constitucional y moral que el monarca realiza a los jueces como unos señores jueces ya jóvenes, pero ya unos señores jueces que escuchen esto a la par de lo que está sucediendo apenas unos kilómetros de distancia pueden creerse en lo que se les está contando ello máximo y cuando también, si continuamos leyendo la noticia hablaba el rey en el discurso, aparte de esta legitimidad constitucional y moral diciendo que el poder judicial se ha reivindicado como la garantía de la concordia en una sociedad democrática, moderna y avanzada como es la española una apelación a la concordia a la concordia, la concordia no me canso nunca de referirlo el mismo nombre que la plaza de la concordia aquella que celebraba con ese nombre como los enemigos de Robespierre que al parecer eran a ser objeto de eliminación física por este como rivales políticos, se ponían de acuerdo para hacer lo propio como un tesquí y quitarlo del medio, abrazándose cuando antes se estaban apuñalando es decir, la concordia como manifestación del consenso para el crimen eso es la concordia la concordia en una sociedad democrática lo de la sociedad democrática es otra palabra hueca la democracia es una forma de gobierno en la que más que consenso o concordia es disenso y triunfo de mayoría sobre minorías como manera de pacificar la vida pública la constitución es la que defiende a las minorías pero la vida democrática, ordinaria y política es la que lleva el día a día de las luchas sociales en esa lucha del poder por el poder que es la política dijo el rey que a los jueces que ahora que ya formáis parte de una institución primordial del estado social y democrático de derecho o corresponde a aportar a la institución lo mejor de vosotros mismos para seguir afianzando esa legitimidad constitucional y moral que le corresponde vuelve pues el rey a hacer mención a una legitimidad constitucional y moral a unos jueces que sin embargo deben aceptar pacíficamente suponemos que en aras esa concordia como sus plazas, sus órganos de gobierno son designados por la clase política y como sus presupuestos y retribuciones a sí mismo dependen también de esa misma clase política clase política que además estuvo presente en este acto concretamente y vigilantes estuvieron presentes a parte de Carlos Lesmes que es el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ese Consejo General del Poder Judicial que resulta elegido por la misma clase política y que pacíficamente asume así la presidencia del Tribunal Supremo estaba también el presidente del Tribunal Constitucional Pedro González Trevijano que acepta entrar a formar parte de este Tribunal de Orden Político González Trevijano no nos hagamos ningún tipo de confusión con García Trevijano que nada tiene que ver con él mismo González Trevijano como presidente del Tribunal Constitucional órgano destinado a servir de último filtro político de las decisiones de la jurisdicción y que se configura como tribunal especial fuera del mismo la ministra de Justicia Pilar Job quien desde la política determina la progresión de los jueces en escalafón en destinos importantes y también en cuanto a sus retribuciones controlándola presupuestaria y orgánicamente la delegada del gobierno en Cataluña como también poder ejecutivo presente allí y como no también la fiscal general del estado dependiente jerárquicamente de la presidencia del gobierno parecía o daba la sensación de la manada de lobos cercando o acosando a la nueva manada de tiernos corderitos que eran estos jueces que salían de ahí esa es la sensación o la imagen que a mí me daba o me venía a la cabeza vigilándoles desde el principio desde ese primer momento que es la entrega de despachos el rey y dice esta noticia y así lo recoge viene luego a hacer una manifestación también que me llamó mucho la atención indicando que las instituciones de toda sociedad estoy citando textualmente son esenciales para hacer realidad la idea de estado pero puede caber una afirmación más fascista que esta el servicio de todas las instituciones al estado la rendición de todas las instituciones al estado la rendición de los jueces a la razón de estado porque esto es lo que dice las instituciones de toda sociedad son esenciales para hacer realidad la idea de estado la justicia para hacer realidad la idea del estado esto es escandaloso que lo diga un rey que se dice constitucional y que no lo es estamos no ante una monarquía constitucional por supuesto que no porque el rey no nombra gobierno ni gobierna ni siquiera una monarquía parlamentaria puesto que no hay separación no hay principio representativo no hay un parlamentarismo representativo de legisladores por distrito que representen a la sociedad civil como puede ocurrir por ejemplo en el reino unido habla y repito otra vez por la trascendencia de la afirmación que las instituciones de toda sociedad son esenciales para hacer realidad la idea del estado refiriéndose a la institución judicial terminaba el rey diciendo que a los jueces os animo a que continuéis con espíritu constitucional la encomiable labor de tantas promociones que os han precedido en la defensa de los derechos de los intereses y libertades de los ciudadanos señalando además el periodista y termina así el artículo la enorme fuerza simbólica y profundo significado constitucional de que el monarca allí se encuentre perdón esto no lo dice el periodista lo dice concretamente hace referencia a ello Carlos Lesmes el presidente del tribunal supremo que allí se encontraba presente cuando el artículo 117 de la constitución española y a partir del mismo después de titular el título sexto sobre el poder judicial lo único que hace es describir las virtudes que deben adornar a todo juez pero no establece un poder judicial independiente en primer lugar porque el judicial no es un poder ni debe serlo sino una facultad del estado que lo que tiene que ser es independiente pero no la garantiza en modo alguna de manera constitucional el artículo 117 habla de que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces en plural magistrados también en plural integrantes del poder judicial y utilizando nuevamente el plural sigue diciendo que estos son independientes inamovibles responsables y sometidos únicamente a la ley es decir adorna las o subraya las cualidades que deben adornar a todo juez pero no establece una justicia independiente es decir estamos de nuevo a una manifestación de cinismo coronado en el inicio de la vida profesional de unos jóvenes ilusionados que se van a ver sometidos directamente a aquellos que precisamente están presentes desde ese mismo momento desde el minuto uno en que empiezan a ejercer su función para controlarlos en cuanto a destinos puestos y orgánicamente gracias antes Gracias.